Hola Rodrigo y hola equipo de ATP Quería felicitarlos por estos 10 años ininterrumpidos del programa No es fácil mantener dos horas de vivo todos los días de lunes a viernes a lo largo de 10 años Así que mis más sinceras felicitaciones Espero que tengan un lindo festejo, yo no voy a poder estar Pero bueno, en algún momento iré y festejaremos Y Rodrigo, personalmente quiero felicitarte porque en un momento de crisis de la televisión Vos seguís apostando a la generación de productos Especialmente para Somos Santa Fe Espero que siga así Así que espero, les reitero que tengan un lindo festejo Porque lo tienen bien merecido Un abrazo a todos Un gran abrazo a toda la gente de ATP Que todos los días hace un gran esfuerzo para mantener informada a la gente de Santa Fe y de toda la provincia Particularmente a Rodrigo, gracias por estos 10 años de laburo Y gracias por todo lo que aportan todos los días en Somos Santa Fe Hola Rodrigo Bueno, primero quería agradecerte a vos y a la producción por la invitación de hoy para que esté en tu programa Lamentablemente no estoy en la ciudad de Santa Fe Así que bueno, quería mandarte este saludo Felicitarte primero a vos y a todo el equipo de ATP Por el inicio de esta décima temporada en forma ininterrumpida por las pantallas de Somos En Santa Fe, en Paraná y en el resto de las localidades del área Así que nuevamente, mis más sinceras felicitaciones Un abrazo para vos y para todo el equipo de trabajo